¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Hoy sí, hoy es el día de los difuntos. Nosotros siempre somos los primeros, desde todos los santos. Y aquí hemos ido a orar por nuestros difuntos, por esas personas que se fue, ya están gozando con el Señor, ya están con Él. Con la mamita virgen. Y una maravilla porque nos están esperando. Porque vas a llegar tú y yo ya. Ya aquí estamos de paso, hermanos queridos, estamos de paso. Y aquí nos queremos entablar. Y cuando alguien se va a compartir ya con el Señor, nos desesperamos, nos quejamos, que cómo es posible. Hermano, eso es un egoísmo nuestro. Porque a esa persona no la vamos a ver, no la vamos a tocar físicamente. Pero pienso en yo, en mí. En lo que yo quiero, lo que tú quieres. ¿Pero pensamos realmente en la otra persona? En esa persona que amamos. Y cuando tú amas a alguien, ¿qué es lo que quieres? Lo mejor para ella, ¿no es cierto? Pues no. Y para ti, para mí, que creemos, hermanos queridos. Creemos en la vida eterna, que estamos peregrinando aquí. Y el mejor regalo, el mejor nacimiento es cuando nacimos en la nueva vida. Entonces, que alguien que yo amo ya está ahí, ¿cómo voy a estar triste? Tengo que estar agradecida, decirle gracias, Señor. Gracias porque viniste a buscar a esa persona que yo amo antes que a mí. ¿Ya? Y está gozando contigo, gracias, Señor. Entonces, cuesta entenderlo, hermanos queridos. Cuesta entender este paso para mí. Es un nuevo nacimiento. Y cuando alguien nace, nos ponemos tristes. Todos gozamos. Bueno, este nacimiento a la verdadera vida también tiene que ser de alegría. Y tenemos que acordarnos de ellos con amor. Oye, no se hable porque se van a acordar. Ojalá nos acordemos todos los días de esa persona amada que ya está con el Señor. Y nos acordamos con la alegría, contando su anécdota, como que estamos aquí, mira, aquí. ¿Te acuerdas? Sí. Y cuando tenemos una fiesta familiar, brindemos por esa persona que está allá en el cielo también y antes estaba con nosotros. Y ya vamos a llegar allá. Vayamos haciéndonos esa reflexión, hermanos queridos. Que lógicamente, que nos va a doler como mamá, que vamos a llorar. Si nadie está diciendo que no llores y que eres inhumana. No. Si sientes esa pérdida porque no la vas a tocar más, esa penita, sácala. Llora. Y dile, Señor, tengo penita porque no la voy a tocar más. Pero está contigo. Así que dame esa alegría de solo pensar en eso. Y el Señor te la va a dar. ¿Ya? Así que vamos, vamos a ver cómo ya en el Antiguo Testamento se pedía orar. Y orar por ello. Porque sabemos que al cielo vamos a pasar primero por ese lugar que el Señor ha permitido para terminar de limpiarnos un poquito lo que nos ha ido quedando en el purgatorio. Pero la esperanza que vemos al Señor, vemos a Dios, lo vemos ahí. Y vamos a llegar ligrito a estar con Él plenamente. Y a medida que nosotros oramos por esa persona, se va acercando cada momento más a gozar eternamente. Así que orar por los difuntos, por esa persona amada para que el Señor no le tenga en cuenta esa lecetita. Y sino que todo el bien que hizo. Y mira acá, en 2 Maccabeo 12.45, como ya en ese tiempo se pedía orar. Pero creyendo firmemente que a los que mueren piadosamente les está reservada una gran recompensa, pensamiento santo y piadoso, ofreció al sacrificio expediatorio para que los muertos fueran absueltos de sus pecados. Así que hermanos queridos, a orar con fe por nuestros difuntos. ¿Cuánto tiempo anduviste detrás de mí? ¿Cuánto tiempo anduviste detrás de mí? Déjame lavar la herida de tus pies, te llevé a caminos llenos de espinas, y tus pies sangraron solo por amor. Mi buen pastor, mi guía, tú mi guardián, saliste a buscarme en la oscuridad. Con dulce amor me tomaste entre tus brazos, y me salvaste de caer en un abismo. No me da lo mismo, tú diste tu vida y ahora la mía la postro ante ti. Esos pies benditos que no se cansaron, esos pies benditos que no se cansaron, hoy quiero curarlos con mi adoración. No me da lo mismo, no me da lo mismo. No me da lo mismo, tú diste tu vida y ahora la mía la postro ante ti. Esos pies benditos que no se cansaron, hoy quiero curarlos con mi adoración. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 Gracias.